¿Qué es lo más importante de la metodología utilizada en el desarrollo del portal universitario? Lo más importante de la metodología utilizada en el desarrollo del portal universitario fue la participación de los diferentes usuarios del proceso. Desde el punto de vista del sistema de vacaciones, considera a la Oficina de Recursos Humanos como al ente técnico encargado de esta gestión. Considera también al nivel de jefatura y al usuario final a través de las diferentes metodologías que se utilizaron como lo fue la entrevista y las encuestas que se realizaron. Desde este punto de vista también el trabajo que se integró con los compañeros del Centro de Informática desde septiembre del año pasado donde se integra un equipo muy comprometido con la labor revisando el prototipo, revisando también, haciendo ajustes al sistema dando sugerencias de cambio con reuniones prácticamente que se llevaron a cabo en forma semanal y donde como oficina pudimos integrar también un cambio muy importante en el mecanismo de selección de los días en la solicitud de vacaciones. Otro de los aspectos muy importantes y para mí pilares de este trabajo fueron considerar los elementos de usabilidad, accesibilidad y adaptabilidad del sistema a los diferentes dispositivos electrónicos de manera que el usuario podrá desde un teléfono celular, desde una tableta o una portátil acceder al sistema y visualizar los diferentes módulos que el mismo contiene. Para mí representa un cambio de 360 grados, un sistema que se ajusta a las nuevas metodologías y a las diferentes necesidades de los usuarios y el cual esperamos seguir fortaleciendo cada día más junto con los compañeros del Centro de Informática. Gracias por ver el video.